Siento que no hay nada que intentar Sufre mi reflejo en tu mirar Y hay mil razones para huir Y de mi sombra lo que fui Usar los días y entender Que no hay espacio de querer ¿Cuánto tengo que aguantar así? Muero sin saber por qué vivir No sé por qué, cuánto saber Si no hay que ver cómo mirar Los días de luz y despertar Para poderme olvidar Y de mi sombra lo que fui Usar los días y entender Que no hay espacio de querer No hay mil razones para huir Y de mi sombra lo que fui Usar los días y entender Que no hay espacio de querer Hay mil razones para huir Y de mi sombra lo que fui Usar los días y entender Que no hay espacio de querer No hay espacio de querer Estaré esperándote El día que vuelvas a mí Estaré siguiéndote Los pasos como prometí Estaré esperándote El día que vuelvas a mí Estaré siguiéndote El día que vuelvas a mí Estaré esperándote No hay espacio de querer Estaré esperándote Estaré esperándote El día que vuelvas a mí Estaré escogiendo